Considerando que de acuerdo a los prescritos del artículo 331, 333 y 334 del Código Procesal Penal, con diferimiento de la exposición de los fundamentos dentro del plazo legal y en nombre del Poder Judicial de este Tribunal, resuelve condenar por unanimidad a Walter Daniel Borda, cuyos datos filiatorios han sido indicados precedentemente como autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, artículo 45 y 165 del Código Penal, imponiendo al mismo a la pena de 20 años de prisión de ejecución efectiva como accesorio a legales y costas. Artículo 5, 19, 29, inciso 3, siguiente y concordante del Código Penal, debiendo tomar razón de la presente resolución, la Secretaría de Control de Sentencia de la OJJ del Distrito Judicial, a fin de asignar al juez de ejecución penal de sentencia con el fin de elaborar el cómputo y control de la pena, artículo 4, 19, siguiente y concordante del Código Procesal Penal. 2, comunicar el convencimiento de la misma el día 6 del 4 del 2017. 4, ordenar... 3, ordenar...